Música Antes de empezar con este video que estas a punto de ver Te quiero recordar que voy a estar sorteando este increíble set de Lego Avengers Endgame Que es el salón de armas de Iron Man que ya lo estan viendo aqui Que este set se los quiero dar a uno de ustedes a ti que estas viendo este video Pero la meta es llegar a 100 mil suscriptores en un mes Desde el video que subi de este set Que aqui va a aparecer la tarjetita para que vayan a ver ese set de ese video mas a detalle Cuando lleguemos a 100 mil suscriptores si llegamos a la meta Yo se que es algo muy loco que es demasiado 100 mil suscriptores en un mes Pero yo se que ustedes pueden que compartan los videos Diganle a sus familiares, a sus conocidos Que vean los videos, que los compartan, que se suscriban mas que nada Al llegar a 100 mil suscriptores voy a estar sorteando este increíble set de Lego Avengers Y se preguntaran Oye a mi me puede llegar este sorteo, es mundial Si vives en cualquier estado de México te va a llegar Si vives en cualquier parte del mundo te va a llegar Si eres alienigena, ahi si no creo que te llegue Pero asi es este concurso, va a ser el primer concurso mundial Si llegamos a 100 mil suscriptores en un mes Se que es algo muy loco Pero te quiero dar a ti que siempre me has apoyado este increíble set de Avengers Esto es para ti Que onda, soy Diego Lobs y bienvenidos a un nuevo video Un video mas aqui en tu canal, mi canal, pero mas que nada tu canal Y eso creo que lo sabes perfectamente Si, antes de empezar con el video te quiero sugerir e invitar que te suscribas en el botoncito rojo que esta aqui abajo Que dice suscribirse, le picas, te suscribes y ya formas parte de esta familia Dale like a este video, en el botoncito que es asi como una mano mochada que es gris Picale que se ponga azul También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales Que estan hasta, 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 hasta el final del video Y todos los links en la descripcion del video Ok, en la biografia, ahi en la descripcion, ahi estan En la cajita de, pues en la descripcion ya saben Ahi pueden ver todas las redes sociales Y ahora si, se que ya me había tardado un buen rato en hacer videos de Toy Story 4 Yo creo que ya los extrañaban, asi como de Diego, que onda, y los videos de Toy Story 4 Tu eres fan, siempre haces todo lo que sale nuevo Pero no había salido algo tan nuevo como relevante Pero ahora les traigo cosas nuevas, increibles, super cool Que son sobre dos, no trailers, pero son como dos nuevos promos Que salieron de Toy Story 4, que estan cool Yo tengo mis ideas sobre esto Y varios como posters de cada personaje de Toy Story 4 Entonces esta cool Y empecemos No es cierto, no empecemos todavía Te quiero invitar a que aquí va a aparecer en la tarjetita De estos muñequitos de Toy Story 4 Minis, la coleccion completa Ve a verla, esta super cool Si quieres verlos a detalle, como ahi van saliendo Si me salieron repetidos, que onda que paso ahi Ve a ver ese video Y de estos Creo que todavía no esta el video Vayan a verlo proximamente Espérenlo, estará muy cool Toy Story 4 Soy fan, ahora si empecemos Bueno pues empezamos con estos posters Como estos, bueno primero quiero contarles donde salieron En las oficinas de Pixar Hicieron estos nuevos como carteles, posters, no se como decirles Ahi en las oficinas Y estan muy cool Y super enormes ahi Y luego ya los publicaron en redes sociales Para que todos nosotros los tengamos Los veamos, los queramos Y ok, aqui los van a ver El fondo es como medio darts Porque es pues negro Entonces vamos a empezar con los personajes clasicos Que obviamente es Boss Woody Rex Ham Slinky Los cara de papa Bueno los clasicos que ya conocemos todos Con Betty Pero vestidita no asi Vestidita pues la normal La rosita Toda super cool Bien bonita Bueno y si se me olvida uno Aqui lo van a ver Estas son las primeras imágenes De los personajes clasicos De Toy Story Normal No Toy Story 4 Toy Story Normal Vamos a verlo Claro que si Como de que no Ya vieron ahi Estos posters Estos ahi Estan bien cool Se ven padres Se ven bonitos De calidad Osea me encantaron Me gustaron un buen Y ya los vieron Estos de Toy Story Normal Osea los Toy Story clasicos Desde la 1 Hasta todas Porque siempre salen Porque son clasicos Toy Story personajes Ok Ahora vamos Con los de Toy Story Bueno inclui tambien a Jessie Ustedes ya lo vieron Inclui a Jessie No Ahora vamos con Toy Story 2 Ok Vamos con Toy Story 2 Para que vean ahi Seguro esta pues obviamente Tiro al blanco Jessie Y creo que ya Toy Story 2 Ok vamos ahora con Toy Story 2 Claro que si Como de que no Ya vieron ahi Los posters De estos personajes De Toy Story 4 Pero que fueron de Toy Story 2 Que ahi los vimos por primera vez Ahora vamos con los de Toy Story 3 Ok Ok Venga Pues ya los vieron Toy Story 1 Toy Story 2 Toy Story 3 Pero ahora Por lo que vinieron a este video Por lo que yo estoy haciendo este video Los posters ahi oficiales Bueno no posters Pero pues no se Imagen es super cool De los personajes nuevos De Toy Story 4 Obviamente esta Forky Obviamente esta Gabby Gabby Obviamente esta Ber Como era Benson Bernard Bueno aqui tambien les voy a revelar El nombre Del títere Que esta por aca De este muñequito Que se ve bastante Terrorifico Tambien ya salio el nombre Ahora les voy a enseñar Porque es que ya se revelio el nombre Bueno Aqui van Las imagnes O posters Como le quieran decir De Toy Story 4 De los personajes Pues ya los vieron Son todos los posters Carteles Este Imagenes Como le quieran decir De todos los personajes Que van a salir En Toy Story 4 Las imagnes oficiales Super cool Se ven muy bonitos La verdad me gusto Lo unico que no me latio tanto Y hasta me da como medio sentimiento Que el fondo es totalmente Como negro, oscuro, gris Entonces no se si eso tenga que ver Que algo muy malo va a pasar No lo sabemos Pero bueno Esta fue la parte De todas las imágenes Que revelaron de Toy Story Bueno ahora les voy a poner Donde salen todos Este En conjunto Todas juntas Porque Las que yo les muestro Estan como cortadas Y las oficiales Estan mas largas La de Betty normal Sin Betty Así Ay Así Me equivoque Rex esta aca Sin Betty Como la vamos a ver Toy Story 4 Hay uno de Betty normal Y se ve pues mas larga La imagen Bueno ahi lo van a ver Ok 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 Ahora si pues ya vieron todas Incluso Como el tamaño normal Este Si les cortamos Ahí algo Porque asi las publicaron Pero ahi estan Todas 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 Ahora Ya que les dije Esto sobre Benson Sobre el títere Se publico Se anuncio Se filtro por ahi Un juguete Que va a salir Donde sale Woody Y este títere Y ahi revelan El nombre De este personaje Entonces Esto esta cool Esta como Bueno No solo va a ser Un títere Y te va a tener Su nombre Obviamente Pero el nombre No lo habían revelado En ningun lado Entonces Aqui va la imagen Donde puedan ver Pues estos juguetes Donde revelan El nombre Ok Ya vieron ahi La imagen De estos juguetes Ya vieron Si es Benson And Goody Y obviamente El fondo De donde estan Es ahi La tienda esta De antigüedades Que es lo que hemos visto Donde va a estar Benson y Gabi Gabi Y bueno Esto fue todo Sobre imágenes Sobre el nombre De este personaje Ay Una ambulancia No puede faltar Nunca puede faltar Ahorita de improviso Te casi terminando De editar este video Y de grabarlo Y de hacer todo Se acaba de filtrar Un mini Como no trailer Como avance Ahi pequeño De Toy Story 4 Que se ven los Combat Scars Los que les digo Que salieron en Toy Story Terror Horror Bueno de un hotel Ahi se ven Ahi salen Salen todos los personajes Asi Aqui se los voy a poner Y nada mas Era algo Rápido Y esta increíble Se ve muy padre Y estan ahi en el camion En la parte de atras De Toy Story Y hasta estan las ovejas De Betty No las habiamos visto En Toy Story 4 oficial Ahora si ya viene Lo mas cool Que les queria mostrar Que les queria enseñar Que creo que no Muchos fans De Toy Story De Toy Story 4 No saben esto Y se los quiero publicar Yo se los quiero decir Yo Y son estos como Comerciales Promos De una marca De mochilas Que se llama Saban Japonesa Por lo tanto Lo que van a ver Es en japonés Obviamente no le van a entender Yo tampoco le entendí A menos que sepan japonés Van a entender Pero bueno El primero es como que Una presentación De los personajes De Toy Story 4 Que van a salir Y al final Aparecen las mochilas Eso es todo Sin mas Pues se los pongo Para que lo vean Ustedes digan Que onda Aquí les va El siguiente comercial Promocional También es de Saban De la mochila japonesa También este va a estar En japonés Pero este lo dejé Hasta el final Porque es lo mas cool Lo mas Padriuri Lo que mas me gusto Que salen todos los personajes Ya en casa de Bonnie Estan ahi todos Esta Bonnie Pero el conejo Esta Doc Esta Forky Estan todos ya ahi Como si fueran los juguetes De Bonnie Entonces Siento que esto Podria ser como a lo mejor Parte de lo final De la pelicula De Toy Story 4 Puede ser Ahi se abrazan todos Con Woody Y ya Bonnie Va con la mochila Promocionada De esto De la marca japonesa Y se va Pero bueno Aqui se los voy a mostrar Ahorita lo vamos a comentar Mas a detalle Ustedes en los comentarios Díganme todo lo que les parece Las imágenes Estos como comerciales Bueno Aqui va Mucho bla 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 Tienes en los comentarios Tienes en los comentarios Tienes en los comentarios Toy Story 4 Ok pues ya lo vieron Ok pues ya lo vieron Quiero que me dejen En los comentarios Su opinión Sobre todo lo que acaban De ver De que les enseñe Mi opinión aqui Es que ven que Betty Como que ya esta en su mundo Esta haciendo lo que sea O puede ser la villana No lo sabemos Puede ser Pues aqui ya se ven Todos los juguetes Que van a estar En lo ultimo De Toy Story 4 Y pues no esta Betty Por lo tanto Betty se queda O siendo la villana O la vencieron O se quedo por alla Ya en su mundo Ya como ya estaba En su vida Que la vivia super cool Sin ser pues un juguete Que tener un dueño Entonces yo creo que Ya no regresa con ellos Es lo mas seguro Ellos estan ahi Al parecer Bonnie y Doc Si se quedan con los juguetes Como ya lo vimos ahorita Se van con Bonnie Entonces bueno En el pequeño trailer Si yo En el teaser trailer Donde vimos que le pegan a Buzz Y le pegan a Buzz Y le aplasta la pata a Doc Este Ahi vimos que ellos quieren Ya que se los lleven Que alguien los gane Que se los lleve Porque son juguetes Entonces pues yo creo Que estan felices Porque Bonnie se los llevo Entonces esta es mi opinión Yo creo que es como Una media parte Final de Toy Story 4 No lo se No lo se Puede ser Porque ya se ven todos ahi Felices ahi En la ventana Viendo como se va Bonnie Y se ven todos los juguetes Osea todos los principales No se ven los de Toy Story 3 Que los juguetes de Bonnie y Bonnie Pero se ven los Que ya conocemos Y los de Toy Story 4 Forky Doc y Bonnie Pero no vemos a Betty Entonces Betty yo creo que Es a lo mejor Un pequeño spoiler Betty no se va con ellos Se queda por allá Ya en su mundo En su vida Gabi Gabi Y el que? Benson Quien sabe que les pasa Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado mucho Esto nuevo de Toy Story 4 Si ya lo sabían Déjenlo en los comentarios Si no sabían Déjenme en los comentarios Espero les haya gustado mucho Este video Y recuerden Del inicio del video Al llegar a 100 mil suscriptores En un mes A partir del video Que subí del Lego Avengers Endgame También daré este set Para ti En cualquier parte del mundo Que me estés viendo Mis redes sociales Al final del video Y en la descripción Bye Nos vemos en un próximo video Sea de Toy Story 4 Del Lego O de lo que sea Bye Bye